¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video, en el capítulo de hoy, significado del nombre Henry. Henry es uno de los nombres masculinos más comunes a nivel mundial desde hace miles de años. Es un nombre corto, cómodo y muy fácil de pronunciar. Este nombre, al igual que Enrique, forma una de las diversas variantes del nombre francés Henry, el cual proviene del nombre Heinrich, de origen alemán y muy popular en entre la realeza europea. ¿Cuál es el significado de Henry? Es muy común que las personas, además de interesarse por el origen de su nombre, se interesen por el significado del mismo, lo que le agrega más valor al nombre y qué características posee. En el caso del nombre Henry, como fue mencionado anteriormente, es un nombre muy común con un origen de hace muchos años. Su significado principal guarda especial relación con la realeza, especialmente la de los países europeos. El principal significado de este nombre es príncipe. Es por ello que muchas personalidades del mundo de la realeza han adoptado este nombre, el cual es significado de nobleza, gentileza y honestidad. Características personales del nombre Henry Existen diversas características personales para estas personas. Una de las principales es que son personas calmadas, no les gusta meterse en problemas y siempre predican la paz en cualquier entorno. Además, son personas nerviosas, complejas y esquivas a primera vista, suelen ser algo tímidos a la hora de conocer a gente nueva, suelen ser confundidos con personas mal educadas, pero no, son un poco guidizas. Por lo general, representan personas muy curiosas, siempre tienen afán por aventurar en actividades nuevas, son muy intelectuales, les encanta leer libros que les brinden aprendizajes nuevos. Suelen ser personas muy posesivas, tanto en el aspecto emocional como laboral, la generosidad no es su fuerte, así como también son personas tercas, destarudas y de mentalidad un poco cerrada. A menudo, toman decisiones muy precipitadas acerca de su futuro tanto a corto como a largo plazo, tienen aspiraciones muy profundas y en ocasiones sufren al ver que sus grandes aspiraciones no son logradas. Sin embargo, la característica antes mencionada no es sólo un contra para su personalidad, también puede ser una fortaleza, ya que son personas ambiciosas que siempre están enfocados en lo más grandioso. Por último, en cuanto a las características personales, suelen ser de salud frágil, se enferman constantemente y son un poco holgazanes para practicar alguna actividad física, lo cual los hace más ansiosos y nerviosos. Onomástico o santoral de Henry En cuanto al onomástico de Henry, al guardar íntima relación con el nombre Enrique, se celebra el día 13 de julio, día en el cual se celebra el santo Enrique. ¿Cómo se escribe Henry en otros idiomas? Según el idioma, los nombres tienden a cambiar principalmente en cuanto a su entonación fonética o en pequeños detalles de escritura, Henry, como fue mencionado anteriormente, es escrito por los alemanes como Heinrich. En el idioma francés, se escribe Henry, muy similar al de origen inglés, pero con la variante de la y latina, en coreano se escribe y se pronuncia Enli, a diferencia del mandarín, se escribe y se pronuncia Engli. En cuanto al idioma portugués no existe ninguna variante, sin embargo, no es tan común, suele ser más común el nombre Enrique, al igual que en el idioma italiano, no existe mucha variación, ya que es un nombre de origen europeo. Por último, en latín se escribe Henry C. Al ser el latín uno de los orígenes del castellano, en castellano la traducción del nombre Henry es Enrique, sin embargo, es muy común este nombre inglés en países de habla hispana. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, si fue así dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, les deseo un excelente día, hasta luego.